JWP nos sorprende publicando la siguiente imagen en sus cuentas oficiales de redes sociales e inmediatamente muchos fanáticos están especulando de que posiblemente esto no se trate de un regreso, sino el debut en solitario de una de las integrantes de Twice, específicamente de Gijo. El póster que te va a estar apareciendo a continuación inmediatamente causó un frenesí entre los fanáticos y es que si bien no nos da gran pistas en la imagen, muchos especulan que posiblemente la miembro de Twice haga su debut en solitario próximamente después de Nihon. Y es que cuando muchísimos fanáticos pusieron los detalles de la imagen, muchos pudieron notar que el nombre del archivo era TW-GHM1, lo que según ellos significaba Gijo Primer Mini Album. De esta misma manera fue la filtración del solo de Nihon, por lo que muchos especulan que posiblemente esta teoría sea cierta. De cualquier manera, este lanzamiento está confirmado para en agosto de este año y como puedes ver el título será Killing Me Good. Evidentemente, muchos fanáticos esperan que este sea la oportunidad de Gijo de debutar como solista, ya que tiene un gran talento y definitivamente se lo merece como la voz principal de Twice. De cualquier manera, déjame saber tu opinión aquí en los comentarios, ¿crees que esto sea cierto o no?